Maya Nasor revela que está en busca de su próxima pareja. Les contamos qué tal parece que la soltería de Maya Nasor ha llegado a su fin. Desde que se separó de su exnovio y padre de su hijo, el rapero guanajuatense Santa Fe Clan, la originaria de Cuernavaca, Morelos, se ha centrado en la crianza de su primogénito, sin embargo, parece ser que ya está saliendo con alguien, y así lo ha anunciado. En una entrevista para el podcast Y esta es la historia, conducido por Víctor Lagunas, abordaron el tema de la vida sentimental de la creadora de contenidos. En dicha entrevista, Nasor reveló si estaría dispuesta a darle otra oportunidad al amor y proporcionó detalles sobre lo que busca en un hombre. Nasor confesó que una persona le había robado el corazón, por lo que estaba dispuesta a darle una oportunidad al amor. Sin embargo, las experiencias negativas de relaciones anteriores la han vuelto cada vez más exigente, por lo que no se lanzaría a la primera muestra de cariño. No me estoy cerrando a nada, de hecho estoy conociendo a alguien, pero sí me he vuelto un poco más exigente. ¿No tengo edades? Es que yo creo que esto depende más de la persona, dijo la influencer. Además, Maya también compartió lo que busca en una relación, confesando que quiere a alguien que sume a su vida en lugar de restar, a alguien que la acepte tal y como es, sin tratar de cambiarla. El día que yo les presente a mi novio es porque ese hombre es de buen corazón, trabajador, me trata bien, que tiene un montón de cosas positivas, que me va a sumar y que no me va a restar, y sobre todo que me acepte como soy. Maya ha dejado claro que ya no tiene intenciones de salir con personas relacionadas con el mundo de la farándula, ya que sus experiencias previas con los famosos no fueron muy satisfactorias. Yo ya no quiero andar con ningún famoso, yo prefiero andar con alguien normal, y aún así tienes tus miedos. Por último, destaca un aspecto esencial en su futura pareja. Quiere estar con alguien que comprenda su papel como madre, ya que su hijo es su máxima prioridad. La persona que quiera estar conmigo debe entender que soy mamá, y que Luca va en primer plano antes de cualquier otra cosa. Si lo aceptan y me aceptan así con Luca, adelante. Estaré dispuesta a amar a esa persona que quiera estar con nosotros. Así que si tú no eres alguien de medio, alguien famoso, alguien que le pueda romper el corazón a Maya Nazor, pues estate al pendiente, porque al parecer esta mujer busca a un simple mortal. ¿Y quién dice que su nueva pareja quizá pueda ser uno de sus fanáticos? Así que a estar bien al pendiente de sus redes sociales, comentándole cada publicación que posté. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que realmente puede encontrar el amor en alguien que no es famoso? Para más chismes de información, ya están bien conectados a las redes sociales, aquí no más, en La Mejor FM.